Muy buenos días primores de los primores Hoy estoy muy optimista, no me he derritido aún a 42 grados a la sombra Bien, pues os traigo un look y un pequeño tutorial con este maquillaje Voy a hacer a partir de ahora, bueno a partir de ahora, voy a hacer una serie de look para salir por la noche Y no me refiero a salir por la noche a partir de las 12, me refiero a que se puede salir con este tipo de look a partir de las 8 Considero que no son típicos look de día por un motivo u otro, ya lo iréis viendo a lo largo de la serie Porque los labios son muy fuertes, porque hay mucho brillo, demasiado maquillaje o un delineador X o no sé Porque tienen alguna característica que bajo mi humilde punto de vista los hace más propicios para por la tarde noche que para el día Así que bueno, igual que hice la serie de colorido primaveral, ahora vamos a hacer una serie de maquillaje para tarde noche Espero que os guste esta serie Y como veréis en el vídeo va a ser una cosa cortita y breve porque la idea es daros una idea Y no que exactamente sigáis los pasos, que queréis hacerlo, genial, estupendo Pero más que nada es una inspiración, ¿de acuerdo? Un besito Chao, espero que os guste Chao, espero que os guste Love, 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 love ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!